Y cántele bonito mi combadrito neto Y como dice Y eso mi comba Santiago Y con sentimiento Juro plebes de guerrero Vichichacuyú Tecucucano y ximibayú Chiyalokunibayú Y suyalo y kakwekuniyayú Ya van a kondina si valindubi Chiradabi Kukuninara Vichichacuyú Y saludando Y saludando Y saludando Vichichacuyú Y saludando Y saludamos para mi buen amigo, Ramiro Santiago López De Santa Cruz, Yucucani, Guerrero Que se encuentra en el DIN de Washington ¡Eso! 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 Pichichacuabayunas ibali Chirantabipo cuninará Tanduvichimina cotobana Yacabakenacubayun Tanduvichimina cotobana Yacabakenacubayun Y esta es la guitarra mágica de los plebes de Guerrero Y rasque de bonito Mi carnalito Ponchito Música 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 Gracias por ver el video